Adiós Tengo que irme, me está esperando la soledad Solo he venido a despedirme, ya no puedo quedarme más No, no me voy sola, llevo mi propio canto Esto, que es todo lo que me queda Esta es mi salvación Esta es la última ganación de mi dignidad Madre mía, llorando cuenta en la jardina Llegó el fin de la floración del yasmín Oh, tristeza Bienvenida Parece que viniste para quedarte Ven, siéntate a mi lado Siempre fuiste, es leal Engálame de vez en cuando Cuéntame que alguien preguntó por mí Déjame tener la ilusión de que mis canciones nunca morirán Esta es la última ganación de mi dignidad Ah, madre mía, llorando cuenta en la jardina Llegó el fin de la floración del yasmín ếm Gracias por ver el video